¿De qué vas, tío? ¿Sí? ¿Vale o no? No voy de Papá Noel, voy. ¿Eso es un regalo o qué? Claro, es un regalo. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Ya sabéis, mi nombre es Abel. Y mi nombre es F. Blackhead. Y nosotros somos BrosTV. Ya ha llegado la Navidad, así que nos vamos a disfrazar de Papá Noel y les vamos a regalar a la gente objetos raros y sin sentido. Así que vamos a ver cómo reaccionan. Bueno, familia, como podéis ver, hay un montón de regalos. Primero de todo, tenemos una escobilla de váter que parece una rosa. Segundo, tenemos... A ver qué hay por aquí. Tenemos la caja de un Samsung Galaxy, pero que en verdad dentro hay calcetines. Tenemos... ¿Esto qué es? Esto es desodorante para el calzado, para los zapatos. Tenemos Bank Energy Drink. Tenemos también una tablet. No, 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 es un espejo para que se miren un poco. Tenemos un desodorante. Y por último, una cajita de esas donde se ponen los anillos, pero que en verdad está nuestro número de teléfono. Hola, chicos. Claro que sí, hay regalos para todos este año. Claro. Mira, te voy a regalar el regalo perfecto para ti. Este regalo es perfecto para ti. ¿Qué es? ¿Es una tablet? Ábrelo, ábrelo. Tú ábrelo solo, tranquilo. Regalos, ¿eh? ¿Os gustan los regalos? Claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tranquilo, no te pongas nervioso, hombre. Es un buen regalo, ¿eh? ¿Le gusta o no? ¿Le gusta? A veces antes de salir de casa se mira un poco al espejo. ¿De qué vas, tío? ¿Sí? ¿Vale o no? No voy de Papá Noel voy. ¿Eso es un regalo o qué? Claro, es un regalo. Y bártelo a casa, ¿vale? Vale, gracias. Y cada mañana antes de salir de casa, míralo al espejo. ¿Tú también? ¿Vale? Sí, yo también. Gracias. Es fácil y legado, ¿no? Vale, gracias. ¿Quién quiere regalos? Regalos. Regalos. ¿Quieres regalos? Vale, chicos. Relajaros, ¿eh? Yo quiero. Tranquilo. Dame, dame, dame. Tengo el regalo perfecto para ti. Espérate. Dame, dame. El regalo perfecto para ti. Dámelo. ¿Te gustan los regalos? Claro, dámelo. ¿Sí? Espérate. Dame cinco euros, ¿no? No, dinero no hay aquí. Solo hay regalos. Dámelo. Solo hay regalos. Vale, tengo el regalo perfecto para ti. Toma. Eso eres un petardo. Ábrelo, ábrelo. Voy, desodorante. Sí, he visto que lo necesitas. Gracias, ¿eh? Venga, que vaya bien. Chicos, no os pegáis. Os he dado el regalo para pasarlo bien. No para. Eh, tío, déjalo, tío. Eh, tío, déjalo, tío. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo el mejor regalo para regalarte. Sí, pero no, no. ¿No quieres regalo? Papá Noel, ven aquí. No, me atabas ahí, tío. Que te doy un regalo, hombre. Hola, chicas. Tengo el mejor regalo para vosotras. Ahora te lo doy. Espérate. Ay, Papá Noel hoy tiene regalos para todos. Claro. Claro que sí. Mira, el mejor regalo para la mejor chica. Ajá. Es que me tengo. A ver, ¿qué es esto? Ábrelo, ábrelo. No, pero... ¿Te gusta, no? Claro. Está bien, ¿no? Vale, que vaya bien, ¿eh? Gracias. Adiós. Chicas, que es una broma solo. ¿Te lo quieres quedar o no? No, gracias. ¿No te gusta? No. Es bonito, ¿eh? Claro. Tengo regalos para vosotras. No queremos, gracias. ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Espera, Papá Noel le están llamando. Sí, Papá Noel está trabajando. ¿Quién es? ¡Feliz Navidad, chicos! ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espera. ¿Os han regalado algo hoy, este año o qué? Sí. ¿Sí? ¿A quién no le han regalado algo? ¿A ti? A mí me he regalado, ¿eh? Pero bueno, igualmente tengo un bonito regalo para uno de vosotros que lo necesita mucho más. Creo que eres tú. Para ti. Ábrelo, hermano. De nada, hombre. Ábrelo, tranquilo. Rómpelo. No pasa nada. Es tuyo. Es tu regalo. Desodorante para el calzado. ¿Está bien, no? Sí, sí. Claro. Ponte un poco, hermano. Ponle un poco ahí. ¿Estás contento? Sí. Ahí, ahí. Dentro de los zapatos. Quítate, quítate el zapato. Ponlo ahí. Mira qué bien huele. Huelelo ahora. ¿Sí o no? ¿Ves? De nada, hermano. Es tuyo, ¿eh? Si quieres compartir, que vaya bien. ¿Estás bien? Sí. Pues ahora vas a estar mejor. ¿Tú crees? Claro. Mira qué bonito regalo tengo para ti. A ver, que lo busco. Aquí. Este es. Ábrelo si quieres. Es para ti. Un regalo de Papá Noel. No creo en Papá Noel, pero va. ¿No crees? No. Bueno, pero en mí sí vas a creer. Sí, pero has visto en Papá Noel. ¿Qué te parece? Es mi número de teléfono. ¿Cuándo? Llámame cuando quieras. ¿Vale? ¿Quieres la cajita? ¿Lo puedes usar otra vez? No, solo lo uso contigo. Es el tema. ¿Sí? Pero el número te lo quedas. Llámame guapa. ¿Qué pasa chicos? A ver, pito, pito, colorito. Pim, pom, puera. Te ha tocado. Un regalazo hoy. ¿Eh? Sí, para ti. Hoy es tu día de suerte. ¿Sí? ¿Te han regalado algo este año o aún no? Bueno, el otro día me cumple, pero bueno. Sí, pues mira. Feliz cumpleaños. abro hermano calcetines hermano es que estos no volan mira qué color necesitas unos negros feliz navidad mira que tengo para ti un regalito si de bros tv y es hoy soy papá noel pero si tengo un regalo para ti que te va a encantar déjame buscar lo que tengo muchos porque a ver dónde está aquí mira un regalo para ti si lo quieres abrir ahora o cuando tú quieras a ver bank energy conoces la bebida para ti ya es que solo la venden por internet pero mira eres la única de girona que la tiene aparte de nosotros está bien de nada mujer no 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 no